Tras la muerte de su madre Isabel II, el rey Carlos III ascendió al trono inmediatamente, convirtiéndose él junto a su esposa Camila en los nuevos monarcas del Reino Unido y muchas naciones más de la Commonwealth. Pero, ¿qué pasaría con Camila si Carlos llegase a fallecer antes que ella? Quédate aquí que te cuento todos los detalles. Soy Joel Griffith y esto es La Mordida Royals. Aunque la petición de la monarca que tuvo un poco más de 70 años en el trono fue que una vez ella falleciera, Camila fuese llamada reina consorte, una vez tras la coronación de Carlos III fue llamada únicamente reina. Esto desató muchas especulaciones en Inglaterra que incluso se comentó que fue una falta de respeto a la memoria de la antigua monarca. Y no es ningún secreto que la familia real británica tiene un plan para cualquier posible situación inesperada. Es por eso que allá han preparado todo un protocolo para cuando el rey Carlos III muera, similar al London Bridge East Down. A pesar de que la longevidad viene a los genes del rey Carlos III, existe la posibilidad de que éste fallezca antes de la reina Camila. Y para eso, ella, o mejor dicho, en ese entonces, ella se convertiría en la Queen Dower o la reina viuda. La reina Camila perdería su título de monarca debido a que éste es solo para la línea sanguínea, por lo que el príncipe William pasaría a ser inmediatamente el nuevo rey. A partir del fallecimiento del rey Carlos III, su esposa sería llamada como la reina viuda, un título que fue utilizado por primera vez en el año 1830 por la reina Adelaida. A diferencia de Elizabeth Bowes Lion, quien sobrevivió al rey Jorge VI, Camila no sería llamada reina madre, ya que ella no está relacionada biológicamente con el príncipe William, que en este caso se convertiría en un nuevo monarca del Reino Unido. Definitivamente tenemos que esperar si este escenario se llega a dar. Lo que sí es cierto es que la familia real británica está preparada para todos los escenarios posibles. Y este estoy seguro que no es una de sus preocupaciones. Soy Joel Griffith y esto fue La Mordida Royals. La Mordida Royals